El ejército tomó decisiones en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba en Bogotá por un brote de infección respiratoria que le costó la vida a un estudiante. Estefanny Valencia, ¿qué fue lo que pasó y cuáles son las medidas? Muy buenas tardes, pues mire, Christopher Blanco Vázquez de 18 años apenas iba a cumplir 20 días de haber ingresado aquí a la Escuela Militar en Bogotá cuando empezó a presentar tos y fiebre. Fue trasladado al Hospital Militar en donde hace unas horas se reportó su fallecimiento. Automáticamente fue trasladado un equipo epidemiológico aquí hasta la escuela para poder hacer los análisis y los estudios respectivos y encontraron que más bien fue descartado que se tratara de COVID-19, pero sí detectaron un brote de infección respiratoria aguda. Estamos hablando de que en este momento hay en promedio unas cinco personas que están siendo valoradas por tener o presentar síntomas similares, ninguna de ellas de gravedad. Hasta el momento se han tomado varias medidas importantes aquí en la escuela para evitar que se propague este virus. La primera de ellas es que toda la comunidad académica fue enviada a las casas y van a estar en la virtualidad un 100% hasta que se dé una nueva orden y para ver también cómo evoluciona este virus. También aquí se puede ver en la escuela cómo se ordenó el uso obligatorio del tapabocas desde las personas que están aquí en la seguridad hasta todas las personas que ingresan a la escuela. Hay un ingreso restringido para cualquier tipo de persona externa a la escuela y se han activado unos protocolos muy puntuales como la toma de la temperatura, el lavado de manos, también el llenar un formulario con datos específicos acerca de la situación y la condición de salud. Estamos hablando de 1.400 estudiantes que fueron enviados a sus casas y que estarán en la virtualidad, pero un total de 2.000 personas entre estudiantes, administrativos y otros militares que hacen parte de la escuela que en este momento están tomando estas medidas preventivas para evitar la propagación del virus.